La agenda macroeconómica, porque creo que es una de las semanas perlita. A lo mejor alguno dirá, no, pero es que falta ese gran momento de la semana que diga como el momento donde todo se va a dinamitar. Bueno, probablemente sí falta ese gran momento de la semana, pero os digo la verdad, es una semana intensa de principio a fin, y vais a verlo. Bueno, hoy fue, hoy es el día más tranquilo, y me quedo principalmente con datos de Japón. Recordad que yo estoy muy implicado pensando y dando la información de que pienso que las bolsas asiáticas en general, China, Japón, son las que más oportunidades nos van a dar en los próximos meses. Y por eso sigo pensando que hay que estar muy atento. Dos datos muy importantes que nos vienen de Japón, que es el número de candidatos por cada oferta de empleo, que es una señal inequívoca si hay más o menos desempleo, o si pueden cubrirnos las plazas. Ni es muy bueno el dato hacia arriba, ni es muy bueno el dato hacia abajo. O sea, siempre hay como una peleita por ahí, un equilibrio. El dato que tenemos ahora mismo es casi perfecto, o está considerado casi perfecto. 1,35, 1,30, es un dato que se considera casi perfecto. Para un mercado cíclico, un mercado vivo, pero no saturado. Y también publican hoy ventas minoristas. Para mañana, mañana ya empieza lo bueno. Suiza publica Producto Interior Bruto, tanto anual como trimestral. España publica IPC, Índice de Precio del Consumo. Alemania publica IPC, Índice de Precio del Consumo. Canadá, Producto Interior Bruto. Estados Unidos, Confianza del Consumidor. Y China presenta mañana PMI compuesto, PMI manufacturero y PMI no manufacturero. Recordad que son datos muy importantes que nos hablan de cómo la economía puede levantarse o no dentro de un país. El miércoles, atentos porque el miércoles tenemos un día también de Órdago. Francia presenta su PIB y también presenta su IPC el mismo día. Así que tenemos ahí un día bastante interesante. Alemania, tasa de desempleo. Vamos a ver el paro que tiene Alemania. Recordad que es un indicador que buscamos siempre cuando estamos buscando la profundidad de una recesión. Tenemos el índice de precios al consumo de Italia y de la zona euro en general. O sea, vamos a ver si la inflación de la zona euro empieza a sujetarse. Volvemos siempre. No solamente es inflación IPC, sino la inflación subyacente. Tenemos que saber los bienes quitando energía. Porque recordad que la energía está cayendo mucho de precio. Entonces, la subyacente gana más importancia ahora porque si no baja mucho, significa que se está viendo poco beneficiada de la caída de la energía. Tenemos la subasta de deuda de 10 años de Alemania. Tenemos también el miércoles. El miércoles tenemos, pero para aburrir, el PIB del tercer trimestre en Estados Unidos. Recuerda que estábamos en un 2.7 y vamos a ver si es capaz de mantenerse o baja. Si baja, habrá más miedo a la recesión. Si hay más miedo a la recesión, la FED va a tener más difícil subir los tipos de interés. Ahí estamos jugando el partido en este momento. Tenemos también en Estados Unidos el miércoles la encuesta Holtz de ofertas de empleo. La venta de viviendas. Las ventas de viviendas. Y las declaraciones. Tenemos declaraciones de Powell. Como tal, no es rueda de prensa, no son como las declaraciones típicas que estamos acostumbrados a trabajar. Pero sí creo que puede dar alguna pista de por dónde van los tiros. Y recordemos que Powell parecía que era de los más moderados, pero después de las mentiras que nos contó en su última comparecencia oficial, creo que a lo mejor es de los ocultos, de los que quieren seguir subiendo tipos de interés. Así que hay que estar muy atentos a lo que nos cuenta Powell el miércoles. El jueves tenemos PMI, agárrense, de Francia, España, Italia, Alemania, y PMI manufacturero de Estados Unidos también, el del ISM, que eso es muy interesante. Tenemos también Suiza, el IPC mensual. Europa, tasa de desempleo. Recordad que la tasa de desempleo en Europa estaba sobre el 6,4 o 6,6. Ahora mismo me pilláis. No sé si estaba 6,4 o 6,6. En cualquier caso, una tasa de desempleo creciente en Europa, pues también lo mismo. Igual que a la FOMC y a la FED decimos que, cuidado, que son líneas rojas que no pueden cruzar, en Europa pasa algo parecido. En Estados Unidos tenemos, además del PMI manufacturero que decíamos, tenemos precio de gasto de consumo, que ya sabéis que es por donde se empiezan a ver las orejas al lobo en el índice de precios, y peticiones de subsidio de desempleo. Y recuerda que las peticiones del subsidio de desempleo es el indicador que buscan mucho en Estados Unidos para saber si la economía se está frenando o no. Y por si tenemos poco y estamos poco cansados, llega el viernes y tenemos Alemania, balanza comercial. Dato muy interesante porque recordad que la balanza comercial europea, pese a la caída del euro y que se supone que tendría que estar motivando una mejora a la balanza comercial, como la energía la compramos en dólares y el dólar, por lo menos de momento, se mantiene caro, pues sí hay un castigo importante en la balanza comercial, dato que hay que mirar mucho. Tendremos desempleo en España. El dato del viernes es de varianza, es de si crece o decrece. Ya sabéis que la estadística de si crece o decrece también tiene que ver con altas, bajas modificaciones. No solamente son desempleados que han encontrado trabajo o al contrario, sino que hay más temas que ver. Tenemos el viernes también nóminas no agrícolas de Estados Unidos, la tasa de desempleo en Estados Unidos también, la tasa de desempleo en Canadá y Lagarde hace también comparecencia el viernes para terminar la tarde. Ya será en su noche, creo que es como a la una de la mañana. Supongo que será una comparecencia en algún evento en este lado del mundo. Así que la semanita no tiene desperdicio. Desde mañana hasta el viernes vamos a estar ocupados, pero a full. ¡Gracias!